¿Qué es el método Scout en acción? ¿Distintas ramas o hubo unidades del set supuestamente? Vamos a ver aquí rápidamente una lámina y... Bien, actividad. Vamos a identificar la edad y en qué unidad o rama participan estos jóvenes. A ver, los escucho, los escucho. En la primera foto deben de tener aproximadamente entre 7 y 8 años en la manada. En la foto que está abajo debe tener como unos 12 años que se patrulla. En la primera foto son niños de la manada, 7 a 11 años. Bueno, que conforman el grupo. La tropa que debería ser de a partir de los 11 hasta los 16 años. Y el clan que debería ser de los 16 años hasta los 21. Excelente. Fíjense entonces que nosotros tenemos allí representados los tres grupos etarios en los cuales están distribuidos los jóvenes que reciben los beneficios del escultismo. Siguiente lámina, Tomis, por favor. Siguiente actividad. Fíjense que allí hay cuatro conceptos. Competencias educativas, estructura y funcionamiento, actividades y vida de grupo. En este momento ustedes me van a tratar de explicar con sus propias palabras que entienden por cada uno de ellos. Ok. En este momento no nos interesa de que estemos manejando el concepto exacto. Solo quiero saber en este momento que les estoy presentando los elementos del método. ¿Qué considera usted que es cada uno de esos elementos? A ver, los escucho. Nosotros acabamos de recibir de parte del Scouter Víctor la sesión acerca del método Scout. Allí vimos que ocho elementos de este método que son los que permiten que este joven, que es el protagonista de su desarrollo dentro del movimiento Scout, que es un sistema de autoeducación progresiva. Él es el protagonista, él es el sujeto y el objeto del método Scout. Pero ese método Scout tenemos que llevarlo a la práctica. Tiene que empezar a trabajar para el desarrollo del joven. Y es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Siguiente lámina, amigo Tomis. Tenemos allí el concepto del método Scout en acción. Serie de actividades de muy variada índole y naturaleza, atractiva a niños y jóvenes, desarrolladas a través del método Scout y con objetivos definidos. A ver, quiero que ustedes me hagan saber qué entienden de este concepto. Así, rápidamente, hagan de cuenta que de repente para muchos es la primera vez que ven este concepto. Tal vez para otros es un repaso, un refrescamiento. Pero déjenme saber sus comentarios acerca de este concepto. Así, leído de esta manera. Serie de actividades de muy variada índole y naturaleza, atractiva a niños y jóvenes, desarrolladas a través del método Scout y con objetivos definidos. ¿Qué entienden ustedes? Bueno, preparar diferentes tipos de actividades a nivel de la naturaleza, ¿verdad? Yo, niños y jóvenes, donde además que sean de juegos, al mismo tiempo sea aprendizaje para ellos. Ok, tenemos aquí también un comentario de Francisco. Dice, todas las actividades deben seguir la consecución de un objetivo. Por ello, se deben hacer atractivas para el receptor de programas según su edad y necesidad. Muy bien, Francisco. Génesis, plan de adelanto. Ok, ese vendría a ser un elemento del método Scout. Esto es la manera como el método Scout se pone a trabajar para beneficio del joven. Ok. Otros comentarios por acá, por el chat, por los micrófonos. Escribete María Lobo. Por ejemplo, se ve la diferencia entre las actividades manada, acantonamiento, tropa, acampar, clan peregrinar. Muy bien, María. Allí vemos la diferenciación. Y fíjense, son actividades de muy variada índole. Allí tenemos tres tipos de actividades diferentes, ¿correcto? Y son atractivas. A aquel joven no le gusta irse en la aventura de un acantonamiento, de un campamento, de un peregrinaje. Enyer, Luis Tapia, pues se refiere a lo que han dicho anteriormente todos, que las actividades no pueden ser iguales para todos, ya que cada lobato, patrullero, rover, tiene necesidades e intereses diferentes. Muy bien, Enyer, Luis. Fíjense, como ya les vengo comentando, el método de Scout una acción tiene cuatro elementos. Nuevamente, estamos en un sistema donde cada elemento es fundamental y, como en todo sistema, si un elemento se retira, inmediatamente el sistema falla. ¿Qué quiere decir eso? Que como en el método Scout hay ocho elementos y los ocho elementos deben estar presentes para que sea una actividad Scout, cuando trabajamos con el método Scout en acción, es decir, cuando aplicamos el método Scout a la formación de los jóvenes, estos cuatro elementos también deben estar presentes. Fíjense allí, está el comentario, ejecución simultánea, es decir, no podemos obviar ninguno de los cuatro elementos, deben estar presentes los cuatro elementos. Segundo, estos elementos son ajustados a los intereses, necesidades y realidades de los jóvenes. No es lo mismo un grupo Scout que se reúne, por ejemplo, en la vereda del lago, a un grupo Scout que se reúne en el Bajo, en San Francisco. Son escenarios completamente diferentes y están en la misma ciudad, pero las realidades socioeconómicas, culturales, son diferentes. Otro ejemplo, un clan. Un clan. En un clan, tú puedes tener un clan donde todos son estudiantes universitarios, como también te puedes conseguir un clan donde todos ya están trabajando. o un clan donde unos jóvenes tienen ya cerca de los 20 años o un clan recién formado con chicos que acaban de pasar de la tropa. Son escenarios completamente diferentes y para cada uno de los escenarios debe ser ajustado el método de Scout en acción. Muy bien, siguiente lámina, tú. Vamos a ver cada uno de estos elementos, ¿no? Las competencias educativas. Esto forma parte de lo que sería la actualización del proyecto educativo de la Asociación de Escados de Venezuela, porque antes este elemento se conocía como objetivos educativos. Recuerden que el proyecto educativo está en revisión y ya pronto no vamos a estar hablando de malla de objetivos intermedios ni de objetivos terminales. Vamos a ir hacia el desarrollo de competencias. Quiero traer rápidamente aquí un concepto sencillo de competencias como la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. Es decir, usted puede decir que un Moven o usted mismo ha desarrollado una competencia no solo cuando sabe hacer algo, porque tiene el conocimiento, sino cuando también demuestra que lo puede hacer, tiene esa habilidad para hacerlo. Pero aparte de eso, usted tiene la actitud, la motivación de hacerlo, y aparte de eso lo hace siempre en positivo, para que entendamos rápidamente lo que es una competencia. Obviamente, el área de programa de jóvenes es quien se encarga de reunir todo lo que serían estas competencias educativas. Por supuesto, lo que serían las competencias educativas van a estar ajustadas a los diferentes grupos etarios por todo lo que ya hemos estudiado desde la sesión de método escado. Obviamente, estas competencias, estos objetivos los va a ir cumpliendo el joven en la medida en que él va madurando, va creciendo dentro del movimiento escado. Recuerden aquello de autoeducación progresiva, ir de lo sencillo a lo complejo. Y este cumplimiento de competencias educativas básicamente sería a través del adelanto básico y las especialidades por unidad. Recuerden que estas son parte de las estrategias educativas. Siguiente lámina, tómenla. Otro elemento importantísimo del método escado en acción sería la estructura y funcionamiento de la unidad. Ya vimos que cada unidad tiene su manera de trabajar. En la sesión de método escado vimos que la estructura de la unidad, el pequeño grupo de la manada, es la manada. Y la toma de decisiones dentro de la manada es el consejo de la roca, donde los dirigentes se reúnen con los chicos de manera no tan periódica cada cierto tiempo, no para preguntarles, sino para como diagnosticar cuáles son sus intereses y necesidades. La organización social de la unidad, todos se reúnen en círculo, el dirigente en el centro, porque es el jefe de la manada y todos están a la misma distancia, todos son iguales con respecto al jefe. Bien, en la tropa se organizan por patrullas, cada patrulla tiene su líder natural, que es el guía de patrulla, y el jefe de tropa, junto con los guías, son los que administran, gobiernan la tropa escado. Y allí en la imagen vemos que el jefe de tropa está fuera del círculo, él solo se reúne con los guías para decidir qué trabajo va a realizar la tropa. Y en el clan, la estructura del clan es la asamblea, la asamblea del clan, el joven, dependiendo de sus intereses, de sus necesidades, se asocia con algún grupo de jóvenes o a veces hace su actividad solo. Pero el dirigente forma parte de esa asamblea del clan como uno más. Entonces, no tiene sentido, por ejemplo, trabajar con la tropa y no respetar la estructura de las patrullas, colocarlos todos en un solo grupo y dar, por ejemplo, la instrucción de un juego para todos. Ahí estamos afectando la estructura de la unidad. O que yo me reúna directamente con las patrullas y obvio al guía de patrulla. Ahí estamos afectando la estructura y funcionamiento de la unidad. O, por ejemplo, como decía Víctor, el tema de las seis cenas dentro de la manada son formadas para administrar de manera más fácil la manada. Pero tú no ves a las seis cenas con un banderín de seis cenas, porque eso no existe y no es así como trabaja la estructura y la organización social de la unidad manada. ¿Me copian la idea? Por favor, siguiente lámina. Las actividades. Bien, ya hemos comentado anteriormente que esas actividades son específicas para cada unidad, para cada una de las ramas. Obviamente estas actividades están enfocadas al desarrollo de esas competencias educativas, al desarrollo de los intereses, las necesidades, las capacidades, según el crecimiento del joven. Muchas veces esas actividades los chicos cumplen objetivos a través de los ciclos institucionales de programa, bien sea a nivel del distrito, de la región o a nivel nacional. Y también en lo que son las actividades de contacto con la naturaleza, los campamentos, los acantonamientos, los peregrinajes, la noche de lobos, una pernota, una noche rover. Esas son las actividades adaptadas a cada uno de los grupos etarios. Y siempre, siempre con objetivos por cumplir. Siempre hay algo por desarrollar. Y siempre tomando en cuenta todos los elementos del método de SCAO. Es importante señalar que en las actividades muchas veces hay un elemento del método de SCAO que resalta más que otro. Es como el que en ese momento se está trabajando más, pero los otros también deben estar dentro de la actividad para que sea una actividad de SCAO. Siguiente lámina, Tomi. La vida de grupo. Muy bien. Entonces, la vida de grupo viene a ser todo lo que el joven experimenta en cada una de las unidades y en esa micro sociedad que viene a ser el grupo SCAO. ¿Ok? Es la interrelación entre jóvenes y la interrelación entre adultos y jóvenes. Fíjense que no se dice entre los adultos. ¿Por qué? Porque este es un movimiento para los jóvenes. Entonces, lo que más nos interesa aquí es que esas relaciones armoniosas, estas actividades, todo este conjunto de tradiciones, de manera de ser del grupo SCAO, cómo nos relacionamos, sea precisamente para desarrollar y para que trabaje este elemento del método SCAO en acción. Fíjense, la dinámica grupal entre adulto con joven y joven con joven a través del crecimiento personal y valores. Hay un código de conducta. Es decir, si tú quieres estar dentro del grupo SCAO, tú tienes que aceptar la ley y la promesa y comportarte de acuerdo a ella. En el caso de la manada, por supuesto, la ley de la manada. Y el joven va entendiendo que para que él pueda participar y pueda disfrutar del grupo SCAO y estar aquí con los amigos y venir a las actividades e ir a los campamentos y estar en la apertura, él debe adherirse a esos principios, a esos valores, que en el fondo lo que le sirven es como una guía y para modelarlo. Estimula las relaciones constructivas de confianza y permanencia, por supuesto, perdón, de pertenencia, de pertenencia. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros como seres humanos valoramos mucho pertenecer a algo, ¿ok? Y si pertenecemos a algo, a un grupo SCAO, nosotros pertenecemos, sentimos que pertenecemos a una familia. Yo estoy seguro en mi grupo SCAO, yo me siento identificado con mi pañoleta. Yo quiero estar en la ceremonia, yo quiero ir el sábado y compartir con los amigos que tengo en los SCAO. Es esa interacción, ese ambiente, ese crear, esa microsociedad, ese escenario donde el joven se siente a gusto y quiere venir a participar sábado a sábado. Por supuesto, posibilita al joven que pertenece a un grupo, dando la aceptación, el reconocimiento, valores y compromiso. Es a veces cuando nos conseguimos a este lobato que, bueno, que siempre tiene ese comentario chistoso, que siempre está con esa chispa y alegre y grita y corre y participa. Y entonces vea también a los SCAOs que están haciendo sus actividades y los Robert por allá debatiendo acerca de un escollo. Pero que entonces al final vemos que cada quien está desarrollando sus actividades, está en sus acciones, está a la final haciendo lo que es la vida del grupo. Tomis, por favor. Muy bien, entonces vamos a ver si lo vamos entendiendo. Fíjense allí. Podemos abrir los micrófonos o participamos por el chat. Relaciones, relaciones, los siguientes aspectos de cada unidad a su mejor saber y entender. Solicita el derecho de palabra. Vamos a ver. Primero, acantonamiento. ¿Con qué unidad se relaciona? ¿Con siempre listo? Siempre listo, Cauten. A ver. Este, acantonamiento se maneja con la manada. Acantonamiento con la manada. Perfecto. Muy bien. ¿Campamento? Otro. Siempre listo. Siempre listo. A ver, Quique. Acantonamiento se relaciona con la tropa. Con la tropa. La tropa campa. Peregrinaje. Con el clan. Con el clan. Muy bien. Jennifer dice aquí, clan. Joan dice, clan. Rosmar, clan. Franklin, clan. Muy bien. Consejo de tropa. ¿Con quién se relaciona con la tropa? Facilito, ¿no? Papaya. Asamblea de clan. Papaya también, ¿verdad? Esto está muy fácil. Vamos a ponerle un poquito más de pimienta. A ver. La huella fresca. ¿Con quién se relaciona? Manada. Manada. Con la manada. Muy bien. Excelente. Y vamos a ver. El camino hacia la bosque. ¿Con quién se relaciona? Manada. Con la tropa. Tropa. Y por ejemplo, y hacer pan de cazador. ¿Con quién se relaciona esa actividad? Tropa. Con la tropa. Y las manualidades. Hacer manualidades. Con la manada. Muy bien. Y salir a la comunidad a realizar un censo para determinar, por ejemplo, índice de madres con embarazo precoz. Clan. Con el clan. Excelente. Excelente. Entonces, se dan cuenta cómo el método de scout, ¿verdad? Tático. El método de scout es para aplicarlo. Y ahora en adelante, yo estoy seguro que cuando ustedes vayan a diseñar una actividad para sus jóvenes, ustedes van a tener en cuenta esos ocho elementos del método de scout. Y, además, cómo ese método de scout lo van a poner a caminar a través de los elementos del método de scout, que son cuatro. ¿Cuáles son? A ver, me lo resumen. A ver, ¿cuáles son los cuatro elementos del método de scout? Campamento, consejo de tropa, patrulla y... No, 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 no. Los elementos del método de scout en acción, perdón. ¿Cuáles son los cuatro elementos del método de scout en acción? Que tienen que trabajar al tiempo y tienen que estar adaptados a los intereses y necesidades de los jóvenes. Serían, a ver, las actividades. ¿Qué más? Competencias educativas. Las competencias educativas. ¿Qué más? Estructura y funcionamiento, vida de grupo y actividad. La estructura y funcionamiento de la unidad y las actividades. Muy bien, muy bien, excelente. Entonces, siguiente lámina, Tommy's Lab. Tenemos allí entonces la aplicación del método de scout en acción. Tomemos esto como una lámina resumen de la sesión. Vamos a revisar aquí. Por ejemplo, elementos del método de scout, unidad. Objetivos educativos, competencias educativas. Sería manada, tropa y clan, ¿correcto? La vida de grupo. Sería la manada de lobatos o lobes. La tropa de scout, el clan de rober. Y las relaciones que se dan entre cada uno de los jóvenes, independientemente de la unidad. Porque a veces tenemos el rover que tiene un hermanito en la manada. Y el tío es el jefe de tropa, por ejemplo. Ahí hay una relación de vida de grupo. O la mamá que tiene al hijo en la tropa y la hija en el clan. Y ella es dirigente del grupo. Por ejemplo, ahí se da una relación de vida de grupo. La estructura y funcionamiento de la unidad. La manada, ¿verdad? Gobernada por el consejo de la roca. La tropa, conducida por el co-gobierno mediante el consejo de tropa. Y la patrulla por el consejo de patrulla. Individuos asociados en la asamblea de clan, en el caso del clan. Y las actividades serían las actividades de formación de carácter, sociabilización mediante el juego y la fantasía, en el caso de la manada. En la tropa, actividades de exploración y aventura al aire libre. Y en el clan de autodescubrimiento y servicio. Entonces, esto es como para que tengan allí un resumen de hacia dónde apunta el método de escao en acción. Bueno, con esto concluimos el contenido de acción. Espero que les sea útil que lo más importante, que lo digieran, que lo apliquen, que lo lleven a la práctica. Esto no es para hacer una tertulia. Esto no es para irse a un café a echar cuentos acerca del método de escao en acción. Esto es para aplicarlo. Para que nuestro impacto en las actividades sea de verdad formador de jóvenes. Entonces, muchísimas gracias por su atención.